¿Cómo yo podré darte las gracias, oh Señor, por tu gran amor? Que diste allá en la cruz por mí, las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que espero ser, lo he votado a ti. Adiós sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha perdonado. Adiós sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir mi vida para agradarte solo a ti. Y si ganaré alguna fama, también al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha perdonado. Adiós sea la gloria por lo que hizo por mí. Por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha perdonado. Gracias por ver el video.